¿Cuáles son los dispositivos implantados en tiendas de marcapasos y desfibriladores? ¿Cuáles son los dispositivos implantados en tiendas? Digamos que en general, dependiendo el tipo de marcapasos, llámese unicameral, bicameral o tricameral, cumple una función o cumplen tres funciones principales que es restaurar el impulso o la formación de impulsos en pacientes con bradicardia. Como tal, bradicardias auriculares, entonces cumple o suple la función del nodo sinusal o restaura la sincronía auriculoventricular en pacientes que tienen alteración en el nodo auriculoventricular, básicamente bloqueos auriculoventriculares de alto grado o para compensar las anomalías de la conducción interventricular, principalmente en el bloqueo de rama izquierda en pacientes con falla cardíaca y en lo que llamamos terapia de resincronización. En cuando vamos a evaluar pacientes en los servicios de urgencias con dispositivos marcapasos, tenemos la tendencia a buscar la estimulación del marcapaso en el electrocardiograma, en lo que conocemos como la espiga, que básicamente es como una especie de marca, una línea vertical que se ve única. Precediendo a la activación, llámese en la aurícula de la onda P o en el ventrículo del QRS. Sin embargo, eso es algo que es bien importante saber y es que no siempre lo vamos a ver porque eso dependerá del tipo de estimulación, bien sea la programación unipolar, en donde los arcos de estimulación son bastante grandes, que incluyen desde el cable hasta el generador. Entonces, en esos casos lo vamos a ver, pero normalmente o en la actualidad lo que utilizamos son electrodos de estimulación bipolar, los cuales su arco de estimulación es muy pequeño y está en la punta del electrodo básicamente. Y si el umbral de programación de estimulación es bajo, porque así lo requiere el paciente, estas espigas van a ser minúsculas, muy pequeñas e incluso pueden llegar a ser de difícil percepción en el electrocardiograma estándar. Es importante cuando tenemos un paciente con dispositivo implantado, mirar qué es lo que tiene y dónde están. Es importante aprender a evaluar si tenemos un marcapaso o un defibrilador y la posición de estos electrodos cuando sospechamos alguna disfunción o cuando vamos a evaluar. Entonces, digamos que así se vería de forma usual una radiografía con un paciente, en este caso un marcapaso, pero para poder localizar dónde están esos electrodos, es importante conocer un poquito de anatomía radioscópica, en donde debemos ver la curvatura del electrodo ventricular pasando a través que lo que representa es el paso a través de la válvula tricúspide para saber que sí estamos en el ventrículo derecho y ver la localización dentro de la línea media hacia la derecha del tórax del paciente para saber que nuestro electrodo está en la aurícula derecha posicionado y no se está yendo hacia la aurícula izquierda a través de un foramen o una comunicación interauricular y que no se encuentra en la vena cava superior. En cuanto a los marcapasos, es importante determinar qué es lo que estamos estimulando, si los marcapasos pueden estimular o la aurícula o el ventrículo según el tipo de marcapaso, la cantidad de electrodos y la programación que tenga. Esos son un par de ejemplos en donde tenemos una espiga bastante magnificada, en donde lo primero que vamos a ver es que en el electrocardiograma arriba tenemos una estimulación puramente auricular con una conducción aurículo-ventricular conservada, por eso vemos un QRS normal, al contrario de un marcapaso unicameral con estimulación en el ventrículo derecho, en este caso, en donde vemos únicamente la estimulación y con conducción hacia un QRS ancho. Otro dato clave en la evaluación de los electrocardiogramas en los pacientes que tienen dispositivos de estimulación cardíaca es que no siempre van a estimular. Ellos normalmente van a estimular a demanda y es lo que busca uno si es posible, no siempre las patologías de los pacientes lo permiten, pero como vemos en este electrocardiograma, en donde la temporalidad permitió tomar una parte del registro en el latido o en el ritmo espontáneo del paciente, vemos que el que no está estimulando esta primera parte del electrocardiograma o que no veamos la espiga o la estimulación del marcapaso no habla de una disfunción del dispositivo, por el contrario, en este electrocardiograma lo que vemos es una correcta función del dispositivo, en este caso sería un unicameral, en donde vemos que el momento de hacer la pausa o la bradicardia del paciente entra en estimulación del marcapaso. Entonces, les repito, no siempre no ver la estimulación del marcapaso habla de que el aparato esté o disfuncionante o apagado o que esté trabajando mal y es importante la evaluación. ¿Cómo vamos a ver un marcapaso bicameral? Que son la mayoría de los marcapasos en un electrocardiograma, podemos verlo con sensado auricular y estimulación ventricular, con estimulación bicameral o estimulación solamente auricular o sin estimulación. Entonces, es relevante poder describir eso cuando evaluamos el electrocardiograma y eso lo podemos encontrar en el paciente y es importante describirlo porque eso nos va a dar una idea frente a qué patología estamos contemplando. En cuanto a la morfología del QRS en la apreciación de la estimulación del marcapaso, es importante que siempre vamos a ver cuando hay estimulación ventricular, excepto en algunos casos, en un caso que ya los nombro más adelante, que el QRS va a ser ancho. Ese QRS ancho se debe a que la estimulación la hacemos normalmente a través del músculo y por ende va a tener una conducción o una activación lenta al músculo en su totalidad de ambos ventrículos, lo cual nos va a producir un QRS ancho como si tuviera un bloqueo de rama. Pero en condiciones normales o usuales de un marcapaso, esa morfología va a obedecer a una morfología de bloqueo de rama izquierda porque vamos a tener que los electrodos normalmente van a quedar o usualmente van a quedar en el ventrículo derecho y por esa razón produce una morfología de bloqueo de rama izquierda, es decir, un QRS negativo en B1 con un eje izquierdo, es decir, en las derivaciones laterales en D1 va a ser bastante positivo. La polaridad en la pared inferior de 2D3ABF, si es positiva o si es negativa, dependerá de la ubicación dentro del ventrículo derecho, bien sea que esté hacia el tracto de salida, hacia el septum o en la punta del ventrículo derecho, o sea que esta sí va a variar mucho de acuerdo al sitio donde queda alojado finalmente el electrodo. Cuando hay excepción a esa morfología de bloqueo de rama izquierda, cuando tenemos electrodos epicárdicos y es importante que los electrodos epicárdicos quedan normalmente posicionados hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a producir una morfología de bloqueo de rama derecha en B1 y la única forma de poder estar seguro de esto es corroborándolo con una radiografía de tórax, en donde vemos, por ejemplo, este caso, un paciente con un implante de un marcapaso bicameral epicárdico, lo cual nos va a producir esa morfología de QRS de bloqueo de rama derecha. Pero ojo, no siempre debemos confiarnos y siempre debemos tener una evaluación simultánea con radiografía de tórax, porque, por ejemplo, suponer que en este caso, esta morfología de bloqueo de rama derecha que presenta en B1 por la estimulación de un marcapaso es por un electrodo epicárdico, la radiografía nos demuestra que no. Vemos un electrodo de implantación endocárdica que, si vemos en la lateral, básicamente lo que sucedió fue que el electrodo cruzó la línea media y se fue hacia el ventrículo izquierdo, posiblemente por un foramen oval o una comunicación interventricular en este paciente puntualmente. Entonces, siempre debemos estar muy atentos a esas claves para saber si tenemos o no problemas en un paciente con dispositivo. ¿Qué otros problemas vamos a ver en la electrocardiografía de los dispositivos? Vamos a ver problemas de sobresensado. El sobresensado, básicamente lo que hay es que el aparato detecta señales eléctricas que no corresponden al ritmo intrínseco cardíaco de la persona, del paciente y esas señales eléctricas van a inhibir la estimulación. ¿De dónde pueden provenir? Pueden provenir de electrocauterio durante cirugía, puede provenir de resonancia magnética, puede provenir de incluso tomacorrientes que el paciente esté manipulando o problemas eléctricos cercanos o puede ser un problema del electrodo que esté fracturado, esté produciendo ruido dentro del electrodo o incluso en algunos pacientes que tienen enfermedades neurológicas o que tienen sobresensado por movimientos o por activación de las miofibras musculares, sobre todo pectoral, que pueden producir ruido como si fueran señales eléctricas y va a inhibir la estimulación del aparato. En los marcapasos y vamos a ver una pausa anormal. El subsensado corresponde al evento contrario, donde mi marcapaso esencialmente no está viendo la actividad eléctrica intrínseca del paciente y en vez de inhibirse, él va a estimular de forma indistinta a si el paciente lo necesita o no, como si estuviera en un modo asincrónico. Como vemos en el electrocardiograma, a pesar de que el paciente tiene ritmo propio, vemos espigas después del QRS propio del paciente en donde debió haberse inhibido y como lo marcan las flechas, cada ciclo en donde está programado el marcapaso está de forma constante y no está haciendo el reconteo o el reinicio de sus ciclos de estimulación después del QRS intrínseco del paciente, que sería el funcionamiento normal. Eso lo podemos ver en pacientes cuando lo programamos de forma asincrónica voluntariamente y también lo podemos ver en los pacientes cuando le ponemos innecesariamente el imán para pasarlos a asincrónicos cuando los llevamos a cirugías o a intervenciones. Entonces, es relevante porque, sobre todo en pacientes que van para procedimientos quirúrgicos de emergencia, el que sea o que va a usar el electrobisturí, a veces tenemos la tendencia a ponerle siempre el imán y ojo que si el paciente no tiene necesidad de ponerlo en modo asincrónico, se puede producir un subsensado y como vemos en el ejemplo, aunque no produjo ninguna arritmia, podemos tener fenómenos de rente por estimulación ventricular durante la repolarización e inducir arritmias ventriculares. ¿Qué otras cosas vemos en los marcapasos? Podemos tener seguimiento auricular rápido. Ese seguimiento auricular rápido lo que obedece a una especie, digamos, no es taquicardia mediada por marcapaso como tal, sino que en taquiarritmias supraventriculares, llámese taquicardias auriculares, flúter, fibrilación, el paciente o el marcapaso, perdón, va a ver la activación rápida de la aurícula y no va a lograr discriminar que se trata de una taquicardia, patológica y él va a hacer seguimiento. Es decir, si mi aurícula va a 150, el marcapaso va a tratar de ir a 150 en la estimulación ventricular y va a simular o a aparecer como si fuera una taquicardia ventricular o una pseudo taquicardia ventricular que va a ser por estimulación del marcapaso. ¿Qué hacen los marcapasos en este caso? Digamos que uno les ajusta la programación para que ellos hagan una especie de cambio de modo en el cual ellos pueden o cambiar la programación automáticamente a sola estimulación ventricular para dejar de censar las aurículas o simplemente él puede llegar a la frecuencia máxima de seguimiento. Entonces es programable también y estándar se pone 130 pero eso se ajusta según la edad a 150, 160 latidos o a 100 latidos dependiendo de la edad del paciente para que al momento en que llegue ese valor crítico el marcapaso va a ser como si fuera un bloqueo 2 a 1 en donde va a seguir un latido auricular con estimulación ventricular y otro no para controlar la frecuencia ventricular en estos pacientes. Y es también parte de las funciones programables. ¿Cómo podemos hacer para saber si lo que está haciendo el paciente es un seguimiento rápido auricular? Pues nuevamente en urgencias digamos que una de las claves que podemos tener mientras nos tenemos asistencia del programador o del especialista o el técnico en dispositivos podemos poner el imán en donde va a cambiar a modo asincrónico y podríamos discriminar en el electrocardiograma si el paciente tiene o no una taquiarritmia supraventricular. Esos cambios de modo pueden variar. Hay casas comerciales que lo traen de forma estándar y hay otras casas en donde es variable y la programación puede ser en BBI o en BDI pero digamos que eso ya obedece más a un aspecto técnico de lo que se hace en la reprogramación del dispositivo y la interrogación del dispositivo más que en alguna apreciación clínica de cómo va a ser ese cambio de modo. Bueno, lo otro que podemos encontrar en algunos pacientes que también puede obedecer a problemas en la programación es la pseudofusión en donde los marcapasos pueden tener el paciente puede tener una conducción aurículo-ventricular retrasada y se juntan la estimulación del marcapaso con la activación intrínseca de los ventrículos y se produce una especie de QRS que no alcanza a ser completamente ancho sino que semeja o trata de simular como un latido preexcitado en donde va a tener una fusión entre un QRS ancho y angosto por la estimulación del marcapaso inicial y el latido propio del paciente o por el contrario vamos a tener un latido iniciando desde el sistema de conducción que va a tener una espiga en su interior con un pico máximo desarrollado por esa estimulación. En el canal auricular vamos a encontrar exactamente lo mismo que en el canal ventricular vamos a ver que no tienen captura cuando vemos una espiga que no produce onda P en el electrocardiograma vamos a tener un sobresensado en donde a pesar de que el paciente no tenga presencia de onda P no va a estimular el canal auricular podemos tener un subsensado en donde hay una onda P y a pesar de eso el aparato no la ve y da después de la onda P una espiga auricular y algo importante es que la conducción auriculoventricular en los marcapasos puede ser variable y podemos encontrar por momentos conducción auriculoventricular prolongada y eso se hace en la programación digamos uno lo puede dejar fijo lo que usualmente hacemos en un gran número de pacientes es ponerlo de forma dinámica para que se ajuste tanto a la frecuencia cardíaca del paciente como para que cada cierto tiempo esté buscando la activación intrínseca del QRS o de los ventrículos entonces él puede alargar y acortar de forma dinámica el intervalo AB y por eso podemos ver como si fuera un bloqueo de primer grado por momentos en el electrocardiograma de marcapaso usualmente se hace de noche pero algunos algoritmos lo hacen durante todo el día o durante varias horas al día y eso lo podemos encontrar de forma dinámica en los electrocardiogramas hay un tema que les nombré hace un momento que era el seguimiento rápido ventricular y otra cosa muy diferente la taquicardia mediada por marcapaso en donde la taquicardia mediada por marcapaso puede tener dos mecanismos esencialmente y una es que al momento de la estimulación del ventrículo por parte del marcapaso esta estimulación ventricular puede producir una activación retrógrada de la aurícula de las aurículas a través de de conducción retrógrada por el sistema de conducción después de la estimulación ventricular y esa activación de la aurícula nos produce una onda P el marcapaso al ver tiene que ser en marcapasos bicamerales al ver que se activó esa onda P el sensa como un latido auricular es retrógrada y hace un seguimiento con la estimulación ventricular y se produce un circuito reentrante mediado por el marcapaso la otra forma en que puede haber taquicardias mediadas por marcapaso es que en pacientes que tengan el electrodo auricular muy bajo puede llegar a ver la onda T como un campo lejano y puede llegar a pensar el marcapaso que esa es una una señal auricular y seguido a la onda T producir estimulación más adelante ventricular y son los dos mecanismos de taquicardia mediada por marcapaso nuevamente el imán nos permite de cierta forma poder resolverla rápidamente en urgencias no hay otra forma de resolverla realmente de forma rápida a menos que uno llegue con el programador y haga los ajustes correspondientes del episodio del paciente a pesar de que algunos marcapasos o casi todos hoy en día logran en muchos casos lograr darse cuenta de que están con un episodio de taquicardia mediada por marcapaso y él hace una reversión de la programación para para corregir esto importante siempre que veamos problemas con el marcapaso de sensado de estimulación de captura revisar la radiografía de tórax como se los dije es importante ver que pueden haber pueden haber perforaciones que nos hagan no tener un buen sensado porque el electrodo básicamente está por fuera el ventrículo o no tener captura o podemos incluso tener fracturas de los electrodos cosa que nos va a producir ruido en el generador y producir estimulación con pérdida de captura o inhibición de la estimulación cuando la fractura no es completa como en el caso de esta radiografía siempre que llegue un paciente con dispositivo importante no solamente mirar el electrocardiograma hay que evaluar los bolsillos que es el sitio donde está alojado el aparato pueden haber cosas tan dramáticas como la primera foto que se ve claramente con la infección a ir a exposición de componentes del dispositivo que puede ser de los electrodos o del generador mismo y ojo que pueden haber cambios de la forma de la piel con retracciones o aumentos de volumen repentinos que pueden ser sinónimos de infección en estos pacientes y es una urgencia y son pacientes que se deben manejar intrahospitalariamente en los defibriladores es un poco más complejo el tema digamos que el estado ideal de un defibrilador es como la bolsa de aire el timón del carro uno no quiere que esa cosa estalle nunca pero uno quiere que cuando algo se necesite cumpla su función y los defibriladores idealmente lo que debían cumplir cuando el paciente tiene algún problema es esto que el paciente haga una rímia ventricular el aparato haga un diagnóstico correcto le dé una descarga para terminarla y efectivamente termine la rímia ventricular sin embargo no siempre se pasa esto y los defibriladores tienen tendencia a tener más problemas de funcionamiento por la complejidad de la fabricación de sus electrodos y por la forma como se programan a diferencia del marcapaso en donde cumple su objetivo que es diagnosticar arritmias y tratamos de diagnosticar la mayor cantidad de arritmias posibles entonces digamos que podemos tener en esencia problemas de sobresensado porque le programamos sensibilidades con voltajes muy bajitos como les explicó Carlos entonces al programar el sensado con voltajes muy bajitos los dejamos muy sensibles y se pueden inhibir con bastante facilidad por miopotenciales o por ruido en los cables de detección y pueden perder estimulación o como en la segunda imagen pueden sobresensar la onda T como si fuera una onda ventricular y creer que el paciente está haciendo arritmia ventricular y eso puede producir o pérdidas de estimulación o descargas inapropiadas por sobre diagnóstico de arritmias ventriculares inexistentes como en este caso que el paciente estaba estimulado y básicamente en el canal ventricular apareció ruido por una señal electromagnética en donde se inhibió la estimulación le diagnosticó fibrilación ventricular y el paciente recibió una descarga afortunadamente inconsciente porque estaba en asistolia por pérdida de la estimulación y pues digamos que se restableció y no pasó a mayores pero es algo que no debe suceder es un mal funcionamiento del aparato los defibriladores pueden discriminar las taquicardias supraventriculares pero también pueden llegar a confundirse cuando las frecuencias ventriculares son supremamente rápidas y entran en zonas de lo que llamamos detección de taquicardia ventricular en donde si el paciente no termina el episodio de taquicardia supraventricular o no baja la frecuencia cardíaca puede llegar a recibir terapias o con ATPs o con choques inapropiados que no siempre son inocuos porque digamos por ejemplo en este caso que el paciente tenía entró con una arritmia supraventricular con una frecuencia ventricular más o menos rápida entró en zona de detección recibió una descarga inapropiada porque no estaba realmente en una arritmia ventricular y lo que se ve en los trazos del electrograma y del electrocardiograma tomado con el dispositivo es que ese choque inapropiado le produjo ahí sí la fibrilación ventricular la cual el aparato el paciente recibe una segunda descarga en donde afortunadamente es exitosa y le termina la arritmia ventricular pero básicamente lo que le causó la muerte súbita fue la primera descarga el paciente y no tenía por qué recibir esta segunda otros problemas que podemos tener es que con el ruido cuando tenemos señales que no son tan rápidas se puede inhibir o se puede no ver las señales de arritmias ventriculares en cuyo caso el dispositivo podrá no hacer diagnóstico y al no hacer diagnóstico pues el paciente podrá estar en fibrilación ventricular y el aparato no le dará ninguna descarga para que digamos lo tengan presente estos aparatos cuando hay fibrilación ventricular más o menos tardan alrededor de unos entre 10 y 20 segundos digamos en poder hacer diagnóstico carga y dar un choque no deberían demorar mucho más ese tiempo y siempre que un paciente tenga esto y esté con arritmia tenemos que tener a la mano el defibrilador externo por si acaso el aparato o no entrega la descarga o la descarga no es eficiente y siempre que tengamos un paciente con defibrilador que se queja de descargas es importante y necesario que el paciente quede dentro del hospital y se le haga una revisión del dispositivo antes del alta porque en el electrocardiograma realmente no vamos a ver muchos problemas a menos que le logremos hacer una interrogación al dispositivo con el programador otra cosa que podemos tener en urgencias con los dispositivos es necesito una resonancia magnética de urgencia en general digamos lo que debemos hacer es pedirle la identificación del dispositivo al paciente en el carnet hay datos que nos dicen si el dispositivo es compatible con resonancia o no esa palabra compatible a mí no me gusta utilizarla porque realmente confunde mucho en cuanto a la utilización de dispositivos en resonancia si digamos que está la identificación del generador está la identificación de los electrodos y en internet uno puede buscar hay aplicaciones para celular que le permiten saber si son compatibles con resonancia o no pero si no lo sabemos algunas cosas en la radiografía de tórax nos pueden ayudar un poco como por ejemplo la parte trenzada de los electrodos en bajo voltaje que está hecha así para identificarlo como un electrodo compatible con resonancia y la marca en el perdón al lado de los conectores esta marca que nos dice que el generador también es compatible con resonancia sin embargo si es una urgencia y el paciente es dependiente de estimulación igual debe estar acompañado por médico porque el paciente puede perder captura por inhibición de la estimulación y debe siempre tenerse como muy cerca el botón de paro de los resonadores en caso tal que veamos algún problema con el paciente la recomendación por eso yo no digo que son compatibles es que en general todos los dispositivos que vayan a entrar a un resonador deben ser programados así tengan el rótulo de compatibles antes e inmediatamente después de la resonancia porque son susceptibles de todas formas a problemas en la programación a problemas de software por ingresos inadvertidos o no o no preparados para la para la resonancia pues cuando es una emergencia pues es una emergencia y no da tiempo esto pero si es importante que lo tengan presente en los desfibriladores estas marcas en los cables de alto voltaje no la encontramos pero en ellos es un poco más complejo el tema de la resonancia porque los pacientes pueden ir desde perder estimulación hasta recibir múltiples descargas durante la resonancia o dañar el software del dispositivo por ruido eléctrico por interferencia electromagnética grande que pone el resonador y dañar el dispositivo entonces siempre tratar de contactar al especialista en los dispositivos en los servicios de urgencias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos